Bueno, mi nombre es Marcelo Mamana, soy el director de salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para la región central del país y estamos realizando una Expo Salud en el marco del Camporí, que quizás el pastor Iván Guardia nos puede decir un poco de qué se trata todo esto de la concentración de chicos scout acá en San Carlos Centro. Bien, vamos a explicar esto que acaba de decir el señor, un poco para darle el marco y el contexto. Durante este fin de semana, mejor dicho ya desde el jueves, nos estamos reuniendo unos 1.500 chicos aproximadamente, grupo scout conquistadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en el predio del Club Argentino. Este es un evento que lo hacemos una vez al año y esta vez hemos elegido, porque nos gustó la atención, el lugar, el predio, la localidad, elegimos aquí San Carlos Centro para que los chicos pudiesen disfrutar de todas las actividades internas que tenemos para ellos con especialidades, charlas, capacitación, marchas y a su vez, dada la situación muy efectiva y cómo se dio todo esto, elegimos también como una contraprestación a la comunidad hacer hoy aquí en San Carlos, hoy sábado por todo el día, esta Expo Salud que Marcelo va a explicar. Bien. Sí. La Expo Salud es una actividad tipo carrusel que tiene la idea de invitar a la gente a cambiar su estilo de vida. Entonces las personas vienen, son recibidas en una recepción, de ahí se lo deriva a unos 3 o 4 stands nuestros donde algunos médicos hacen un pronóstico cardíaco, le toman la tensión arterial, hacen un índice de masa corporal, un diagnóstico diabético para el que lo necesite también. Entonces una vez preparados, se los pesa, se los mide, una vez que hacemos toda esa preparación, se los lanza para recibir consejos y charlar con otros profesionales en cada uno de los 8 stands que siguen a esos. En cada stand se habla de un remedio natural, son remedios gratuitos que Dios dio para que prevengamos enfermedades o las curemos. Y como son gratuitos, se ponen al alcance de todos, ricos y pobres. Dios nos dio aire, luz solar, ejercicio físico, alimentación conveniente, temperancia, descanso, entonces esperanza. Van pasando por esos 8 remedios naturales y los profesionales nuestros charlan con ellos y le dan consejos personalizados. El uso del agua, usted está tomando poca agua, haga este plan cada 2 horas, tome un vaso de agua, son 8 vasos de agua por día. O sea, descanso, por ejemplo, le enseñan la regularidad para dormir de acuerdo a la edad que tienen, cuánto sería conveniente. Planean con ellos cómo mejorar su estilo de vida. Y es increíble la diferencia que hace la salud de esto, ¿no? Y bueno, y todo eso lo hacemos para servir a la comunidad porque la vocación de todos los scouts nuestros de la Iglesia Adventista es el servicio, ¿no? Entonces nosotros preparamos a los chicos para servir y después esos chicos, muchos de ellos son ex-scouts nuestros, graduados, que ahora son profesionales de la salud, que ponen también este trabajo a disposición de la gente. Tenemos profesionales de distintos lados, vinieron médicos, kinesiólogos, odontólogos, nutricionistas de Rosario, de Santa Fe y de Córdoba. Y ahí los reunimos, ya te digo, en un número de 40 personas aproximadamente. Y bueno, estamos desarrollando esta tarea con la única intención de servir a la gente y por amor a la gente como Jesús nos enseñó, ¿no? Esto lo están haciendo en distintos lugares, digamos, de nuestro país. ¿Qué respuesta tiene por parte de la gente? Sí, la Expo Salud se realiza en todas partes. Hace poquito, unas 2, 3 semanas atrás, lo hicimos en Mina Clavero, Córdoba. El 2 de noviembre estamos pensando hacerlo en Villa Gobernador Galvez, constantemente, en Buenos Aires, otra asociación de nuestra iglesia que administra ese lugar, se realiza constantemente con equipos de Expo Salud, ¿no? Y la idea es servir a la gente. Ahora lo hicimos en el marco de este Camporí, que es una cosa, como dijo el pastor, extraordinaria, se hace una vez por año solamente. Estamos haciéndolo en este lugar por pedido de los chicos del Camporí y para servir a la comunidad. ¡Gracias!